Fuego, llegó sorprendiendo con rapidez el güerito Y empieza, tiene concierto, pero el camión de pelo penal Cambiando de dirección en su reparo Pero mejor el güerito le aprieta, pero lo que sigue con vos Le va a pedir el segundo aire, le va a pedir el segundo aire El güerito, sin embargo, resolviendo bien su trabajo ¡Vaya chulo, señores!